Música 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 ¡Hola platanitos! ¿Qué tal? Soy Masi Bienvenidos a Mankera, estamos aquí en el video de Skywars Y nos encontramos aquí en los ciberes de Q-Kranheim Para continuar con esta grandísima serie De retos en Skywars, platanitos, el día de hoy nos encontramos Aquí para hacer el reto de ganar Una partida Skywars sin armadura Y bueno, más que nada por eso, pues me he decidido Pillarme aquí el kit de la espada porque yo, oye Ya que no puedo llevar ningún tipo de armadura, al menos A pillar el arma más cheta para reventar Un poco más fácilmente. Cuidado, ¿vale? Porque con tres soplidos me matan, así que hay que jugar Muy, pero que muy seguros, ¿vale? Así que vamos a ver que nos sale este primer intento, recuerdo que Puedes dejar un likecito para que continúe Esta serie de retos en Skywars, que no cuesta nada Y que de verdad nos ayuda un montón a los youtubers a seguir Grabando todos los días y también puedes continuar Con esta grandísima serie de retos en Skywars Utilizando los hashtags terretosmasi a abajo En los comentarios, terretosmasi a ganar sin armadura Terretosmasi a ganar sin espada Etcétera, 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 ¿vale? A ver, comenzamos un poco chungo, ¿por qué? Porque este señor de aquí no tiene armadura, ¿vale? Pero no me va a dejar avanzar, ya que tiene un arco Y el de atrás va muy chetado, entonces, a ver No sé cuál de las opciones es mejor, pero mira Ya que este señor me está haciendo puente, pues vamos a aprovechar Que el señor se ve muy generoso Para ir a su isla. ¿Qué pasa, compañero? ¿Qué pasa? ¡Eeeh! Ahí vamos. Vale, vale, perfecto, perfecto Ahí está. Instant chocapit con esta espada Que la verdad que nos puede ayudar un motonazo En este reto. No sé si lo cumpliremos A la primera, no sé si lo cumpliremos a la segunda A la decimoquinta, no lo sé, la verdad Pero me ha dado mucha rabia porque no lo habéis visto Pero yo ya he estado grabando el reto antes ¿Vale? ¿Pero qué pasa? Que bueno, como el fin de semana grabé Charly, pues tenía puesto que en el programa De grabación no grabara el micro, sino que grabara La voz de Charly. Y claro, me grabé Un reto, lo gané, o sea, gané el reto Y no se grabó la voz. Y dije, me cago en Mi mamá que no se ha grabado el micro Y ahora tengo que volver a grabar el reto. O sea, es que encima Me había salido a la maldita primera O sea, el reto me había salido a la primera matando A un montón de gente. La verdad que me quedó muy épico Y me lamenté un montón. O sea, es que Tío, o sea, para una vez que podía haberla liado Pardísima, va y No se graba la voz. O sea, madre mía La mala suerte que tengo. Vale, eh, que ya salgamos Tres personas, compañero ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿A cuántas personas? Si solo he matado A uno o a dos, ¿no? No sé ni a cuánto He matado. Pero solo quedamos tres, vale Uno está ya y va full diamante Y el otro, pues supongo que también hay que estar por ahí Espero que no sean team porque, sinceramente, matar A un team de armadura, por no decir que es imposible Es muy, pero que es muy difícil porque depende de De las flechas, de las bolitas de nieve y de esas cosas Rancias que, vamos, mira, está ya a lo lejos Madre mía, madre mía. No, 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 no A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, vamos Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Ese señor Está ahí. Pero falta otro, ¿no? Y ese otro, ¿dónde está? Mamá, salgo en la tele Bueno, sí. Si tienes YouTube en la tele, sí Madre mía, ¿cómo vamos a matar a este hombre? Espero que seas muy noob. Si no es muy noob Va a ser imposible matarlo porque... No, no, no No, ostras tú, que me quita media vida Con la flecha. No, no, no. Este señor me la va a liar, eh Este señor me la va a liar. ¡Que te muera! ¡No! ¡Uh! Vale, vale, estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo Vale, le viene al otro. ¡Lo he matado! ¿Cómo lo he matado? ¿Me lo explicáis? No sé ni cómo, maldidamente, lo he matado. Solo queda ese ¡Uy! No, no, no. Corre, corre más Sí, corre, corre por tu vida Corre por tu vida. No tengo comida, no tengo comida Vale, vale, no tengo comida. Madre mía Que podemos conseguir el reto a la primera, loco Loco, que podemos conseguir el reto a la primera. Vale, vale A ver, a ver, a ver, a ver Tengo que jugar muy bien para ganarlo Porque es que este hombre va full diamante Casi, y yo no tengo maldita mente nada Pero oye, a ver, podemos jugarla, podemos jugarla Venga, venga, vamos. Saca otra encabla Te de la araña. Vale, 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 perfecto Vale, con cuidado, con cuidado We, we scared, very scared. Vale, ahí está Quémate, quémate. ¡No! Me he puesto nervioso Digo, venga, va Hay que jugar bien Y voy y me caigo yo solo. Tío, es que me puse súper nervioso Porque es que iba a conseguir el reto a la primera Y la he liado yo solo Pero bueno, me ha hecho mucha gracia La verdad que ha sido muy gracioso Y oye, como primer intento Ha molado un montón Hemos estado ya a punto de conseguirlo a la primera Así que, oye Vamos a ver si lo podemos conseguir ahora a la segunda Estamos esta vez en el mapa de pirates ¿Vale? No es que yo elija el mapa Sino que me meta automáticamente Y me entra, pues, al que toque Y bueno, pues este mapa mola bastante Y creo que aquí sí que podemos conseguir el retillo Vale, a ver Creo que aquí al lado está OliGamerZ Oli, soy su Oli Hola Oli, soy su Oli, Oli, Oli Ey, su chicos, chicas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Adiós Oli Que te mueras ya, madre mía Que no se moría Loli, tío Que no se moría aquí Media hora para matarlo Vale, venga, perfecto A ver, ¿qué tenemos? Tenemos un montón de armadura Tenemos un escudito, ¿vale? Tenemos más bloques Un piquete Vale, oh Este de aquí Este de aquí no tiene armadura Este de aquí no tiene armadura Con lo cual puede ser Bastante más fácil matar a ese señor Que al último de antes, tío Es que En verdad depende de si Cuando llegas al final El que queda No va muy chetado Porque si va muy chetado No, no, no Vale, 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 vale Ahí está Vale, lo ha matado, lo ha matado Lo ha matado, perfecto, perfecto Dios Quería tirarle huevos Pero es que al final Me he liado y no le he tirado nada ¿Sabes? Vale, a ver A ver, a este hombre de aquí Hay que tirarlo haciéndole esto Vale, ahí Te caes para atrás Perfecto Que te caiga Ahí, muy bien, vale Perfecto Hola Santiago ¿Qué tal compañero? Vale, a ver ¿Cómo puedo matar a este señor? Si es que no tengo flechas No tengo arco No tengo básicamente nada de nada Vale, vale, vale No, no, no Oh, ahí está Vale, la táctica La táctica de me hundo Para pegar desde abajo Ojo aquí Poniendo tácticas de UHC En Skyward Es que es lo que hay que hacer O sea Hay que hacer mucha táctica Hay que jugar muy táctico Viva Willy Porque si no Al final te mata Muy, pero que muy fácil Vale, ya quedamos nueve personas Me mola Me mola Esta partida está yendo muy bien Hay un maldito team Allá a lo lejos Mike Hay un maldito team ¿Cómo voy a matar a un team? Si ya no era No, si mato a esos tíos Si mato a esos tíos O sea Ya puedes dejar ahí Cuatro mil Quinientos Veinticinco likes O sea, es que Madre mía tú O sea, un maldito team Ahí a lo lejos Vale, señor A ver, señor No sé si usted lo sabe Pero yo tengo ¡Eh! Ale, le he dado Uy, casi lo tiro, tío No sé No sé si lo sabe, señor Pero estoy haciendo un reto De ganar sin armadura Y ustedes Baito chetado Y soy team O sea Es que Es que Maldito portugueses Y el otro acá Está haciendo puente ¡Vamooos! Vamos No, no, no No lo voy a dar No, no lo voy a dar Y si me voy a otro yendo al centro, tío No le doy, tío No le doy ¡Wow, wow! Ostras, que me revientan tú Otras, tú que me revientan ¡Que te muera! Ahí está, uno de team A tomar por saco Vale, lo malo es que este va full diamante Y en el centro hay otro, loco Pero... ¡No, no, 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 no! Era broma Era broma Era broma Señor Hagamos team Hagamos team, señor Hagamos team ¡Hala! ¡Uy, uy, uy, que se cae! ¡No, no, no, no! Era broma Era broma Era bromuro No te sulfure Era bromuro Era bromuro Era bromuro No te sulfure, señor Señor Que era bromuro Señor No viene nadie por detrás, ¿no? ¡Ah! Señor Maldito Maldito señor Maldito señor No, no, a ver, espérate Vale, con cuidado Señor, ¿vas a venir? ¡Madre mía, tío! ¡Qué campero! ¡Que va full diamante colgado! ¡Madre mía, tú! O sea, el tío full diamante Y no se mueve de la isla What the fuck Señor, que vengas ya, hombre, ya Venga, Mike ¡No, no, no! ¡Bua! ¡Madre mía, Mike! ¡Madre mía, qué pesado, tío! ¡Venga, ya! ¡Que va full diamante colgado! ¡Que me das tres golpes y me revientas! ¿Por qué no viene a pegarme? Yo no entiendo, no entiendo nada, Mike Venga, venga, venga Ahí, ahí viene el señor Venga, ahí viene, ahí viene Vale, vale, vale ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Uf, uf, uf! No, no, mi culito, mi culito Vale, vale Vale, vale, perfecto Nos cubrimos, nos cubrimos ¿Vale? ¡No! Más flechas, no, tío Madre mía, tío ¡Qué pussy! ¡Qué pussy, por favor, con las flechas! ¡Te mueras! ¡Te mueras! ¡Vamos! Ahí está, venga, eh, señor Venga, full diamante a tomar por saco ¡Ale! Ya está Quedamos tres Uno es el que está en el centro Esto sí que va a ser Vale, vale, va a ir al centro Va a ir al centro Ya está Tática ancestral La rapiña para ganar este reto Puede ser crucial O sea, si este hombre tira para el centro No lo voy a pegar No lo voy a pegar Tira para el centro Tira para el centro, señor Vale, vale, se van a pelear Se van a pelear Se están peleando Se están peleando Vamos, vamos, Mike Vamos, Mike Ahí está, ahí está Vale, vale, perfecto Llegamos nosotros ahora ¿Dónde está? ¿Dónde está, señor? Vale, vale Me la juego, me la juego Vale, hay que poner lava Vale, ahora hay que correr Ahora hay que correr Vale, ahí está Perfecto Morite, morite Morite, morite Morite, morite Morite, morite Vale, ahí está Se lo pongo en los pies Vamos, vamos, vamos No, no Me revienta, me revienta No, he abierto el cofre, tío No Bueno, venga va A la tercera Va la vencida Estamos aquí en el mapa De Atlantis Y como no vamos a elegir El único kit que podemos elegir Por así decirlo Que sea rentable Que es el kit De la super espada De hierro Madre mía, tío O sea Bueno, me voy a llevar esta pechera Hemos estado a punto de conseguir el reto ya dos veces La primera me ha caído solo Y en la segunda pues me mató Un tío muy chetado Estuvimos ahí a punto de liarsel Pero la verdad que yendo full diamante La lava prácticamente no te quita nada Con lo cual Creo que deberíamos de idear Algún tipo de estrategia Para ganar Una partida Porque claro La persona que llega al final Si yo llego al final sin armadura La persona que llega Va muy chetada, ¿no? Porque si ha llegado al final Significa que ha tenido que matar A un montón de gente O que tenía un team Y el team se la ha muerto Y tal y cual Pero vamos Que no va a ir sin armadura al final, ¿no? Al principio si me encuentro Algún así sin armadura Pues podemos pelear en igualdad Y ganar Pero claro Al final todo el mundo va a ir Súper, súper chetado Y nosotros vamos a seguir yendo Sin armadura, ¿no? Con lo cual Tenemos que jugar muy bien Tenemos que Por así decirlo Tener una estrategia Para matar a alguien Que no cap ve Eso está claro Y mira, por ejemplo A este señor de aquí Se la vamos a liar Eh, pata, premo Venga, adiós, buen clima Vale, perfecto Primer aquí de la partida Vale, aquel señor de allá Tiene mucha armadura Este está intentando hacer puente al centro Y creo que lo vamos a acabar matando Venga, hasta luego Pringao Perfectísimo Y a ver si el señor de atrás Viene a nuestra isla Podemos hacerle Un especie de regalo De recibimiento, ¿no? Porque Porque él lo merece, ¿no? Porque se lo merece ese señor Si no, pues bueno Vamos a ver si conseguimos hacer Este reto, ¿vale? En este intento Y si no, pues me da a mí Que lo dejaremos para otro, ¿no? Porque esta va a ser La tercera partida Tampoco quiero hacer un vídeo De 30 minutos Y creo que La verdad Hoy he jugado bastante bien O sea, he hecho lo máximo posible La primera vez Sí, la he cagado y tal Pero yo no miraría Como que la he cagado, ¿no? Yo lo miraría como que He jugado muy bien He matado a teams He matado a gente muy chetada Y no sé Este es el tercer intento Y por ahora Vamos también bastante bien De hecho, aquel señor Debería hacer puente Y voy a estar muy atento Para cuando lo haga tirarle, ¿vale? Se ha escondido O no, sigue estando allí, tío El tío no se muere O sea, lleva toda la partida ahí En su isla Que no sabe si salgo o no salgo Me quedo o no me quedo Y a lo tonto, a lo tonto Pues mira, ya solo quedamos Siete personitas Vale, a ver A por este señor No serás el típico Que vendrá a pegarme arco ¿No, compañero? No, no, no Vale, vale Este señor es un tío hardcore Este señor es un tío hardcore Vale, perfecto Venga, señor Vamos a hacer puente Así me gusta Así me gusta, compañero Así me gusta Venga La huevada, no A mí no me tires la huevada No me tires la huevada, señor No, porque si no Te voy a disparar Te voy a empezar a quitar vida, señor Y te voy a matar O sea, tú lo sabes, ¿no? Tú lo sabes, yo lo sé Ahora simplemente Con ponerle dos bloques Le desgasta flechas Y ya está Mira, mira, mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Uy, 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 uy Vale, ahí está Venga, señor Ay, ay, asoma Asoma la cabeza Vale, vale Ahí está Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Bien, perfecto GG, señor Muy buena, muy buena Vale, quedamos cuatro Por favor Quiero ganar el reto En esta maldita partida O sea, la gente Ya veis que va a ir muy chetada Ya lo he visto ya Un tío con pechera diamante Y prácticamente full Y nosotros seguimos en la caca Pero Oye Se puede conseguir O sea, confiar en mí Yo confiaré en mí también Porque no queda otra Y puede caer Puede caer Por favor Que no haya ningún tío O sea, un tío ahora mismo Es la muerte Lo sabéis, ¿no? Un tío ahora mismo Es el que se acabó la partida Eso es lo que significaría Un tío ahora mismo Vale, este señor viene Este señor viene Me gusta Me gusta los tíos decididos Vale Hola, señor ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal, primo? Venga, venga, venga Vale Ahí está Te mueres Perfecto Ahí está Error del señor Que la ha liado un poco Y quedamos tres Ahí está Bueno, venga, va Solo quedamos dos Ahí está el señor que queda Y aquí estoy yo Sin armadura Contra, full diamante El tío está campeando A saco, ¿vale? Todo depende de si Puedo intentar Ponerle lava Y trolearle, ¿vale? Si le pongo lava Y le troleo GG, well played Si no le pongo lava Se acabó, ¿eh? O sea, depende Ostras, tú Ostras, que dispara Tres flechas a la vez, ¿eh? Ostras, tú que me revienta Me revienta todo el culo Madre mía Señor, pero es que no tengo armadura Venga por mí Ostras, tú Nada, es que me quita mucho, ¿eh? Me quita la mitad de la vida Tío, con una maldita flecha O sea, no puedo hacer nada No puedo arriesgar El tío está shifteando O sea, es increíble Lo que está haciendo este hombre, ¿eh? Vale, vale Ahí viene, ahí viene Ahí viene Vale, vale Le quemamos Perfecto Venga, vámonos A ver, con cuidado, ¿eh? Con cuidado Lo hemos quemado Lo hemos quemado ¿Tengo más lava? No, no tengo más lava Madre mía Esto, esto cada vez es más complicado, ¿eh? O sea, venga, venga Me la juego, me la juego ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! Reto completado Por fin, Platinito Dejar un likecito Por favor Madre mía, tío Qué complicado Le hemos quemado Hemos intentado hacer lo máximo Y al final lo hemos conseguido Pues nada, Platinitos De verdad Espero que hagamos muchísimo Este súper reto tan complicado Skyward de ganar sin armadura Recuerdo que con el hashtag Te reto más y abajo en los comentarios Puedes dejarme un reto Para hacerlo la semana que viene Puedes dejar un likecito Para este gran retaco Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, Platinitos Adiós SON SON SON